Ladies and gentlemen, estamos en la top 20 situación Yo dije que vamos Un chingo de orange box también ¿Qué es el weiss? Si, ese levanta mangos wey Ni modo que levanta pros Levanta erots Ah, levanta erots Es un LA Levanta erots ¿Está bien? ¿Está bien? No nos van a llegar por acá ¿Está bien? Quiero decir, este lugar está bueno Quiero decir, estamos en el círculo Como en una esquina En el círculo ¿Tienes un sniper wey? Si, bueno Ahí anda tus compitas otra vez ahí todavía Ah, quiera Ahí también el parque, esa madre Es lo que se nos olvidó comprar wey, balas wey No, no, yo traigo Una de estas placas Estoy mirando para atrás por si viene un pendejo Estoy mirando para atrás por si viene un pendejo No, no, yo traigo una de estas placas Aquí tengo balas de sniper wey Aquí tengo balas de sniper wey Uh, can I have? Ahí está 40 Uh, thank you very much Mira wey, humo 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 Están bien puteados eh Ajá Eh, 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 eh Están flanqueando, están flanqueando, están flanqueando Baja uno, baja uno Wey, están flanqueando acá En esta dirección Ok Está como por esta lomita el vato wey Está como por esta lomita el vato wey Es el de Luis, que onda? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Tú bajaste? No Reload, reload, estoy reloading Dale, dale, dale ¿Qué? Buena Eh, me quedan 32 balas de IR wey eh Ah mira a mi wey No tengo nada wey Vamos a ver que hay acá para la izquierda Porque a la derecha hay un equipo wey Ok, el equipo que estábamos pegándole en la En esta madre van a salir eh Uh, enfrente de mi Y a mi, y a mi izquierda Ok, si lo matas están abajo del puente a la derecha Estoy de riesgo Si ¿Qué? Un para Reloading Jailbreak? What the fuck? Hey, why don't we stay here? They're going to come here No, they don't have anything We're going to the safe zone, we've got a lot of ground to cover Keep with me, with me, with me Ok, I'm blocking, I'm blocking Ok Back He's dead, he's dead, I said we must have died One Back 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 We got people on the right, we got people on the right I can back you up if you want to come over here I don't have bullets or anything I'll just wait here Let's see if something hit me We can kill them Oh Oh my God No Fuck Son dos, están bien malos wey No 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 Okay You